Bueno, mi gente linda, y lo hablábamos al inicio del programa con Bellita, porque se viene la Navidadón para dar esta patita amiga a estos perritos que tanto lo necesitan mascotitas en general. Por eso estamos con Andréita Torres, ella es de la Fundación Aúlla Ecuador, y junto a la empresa privada, como lo es en este caso, Inca Burger, se han unido para hacer un evento donde todos podemos ayudarme. Andrea, bienvenida a Enciende Tus Mañanas, qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Muchísimas gracias siempre por la apertura que ustedes tienen de apoyarnos, este apoyo es muy grande, que nos ayuden a difundir nuestro trabajo y los eventos que tenemos como iniciativas para poder sacar adelante a nuestros animalitos. Antes de comenzar con la ayuda, mi querida André, cuéntanos cómo ha estado el tema de adopciones en este año acá en Quito, ¿no? Porque pues cuando hablábamos la vez anterior de las estadísticas, era de verdad que, no sé, impresionante que después del 2020, del inicio de pandemia, pues se incrementó muchísimo el tema de que la gente botaba sus mascotas, muchos perritos en la calle. ¿Cómo se ha manejado este año? ¿Cómo le has visto tú? ¿Cómo se ha manejado este año? Organizaciones de rescate animal como la mía o como algunas, que ya nos conocen porque llevamos años haciendo esterilizaciones en campo, pero realmente no ha habido apoyos. Yo apenas he logrado este año realizar 50 esterilizaciones de las 200 que teníamos planteadas. Y eso porque hubo un gran apoyo también por parte de IPAE y Motranza, que nos hemos unido también un poco para poder trabajar. Sin embargo, no hemos logrado la cota que hemos deseado y las estadísticas, pues, son irrevocables. Hay un millón, más de un millón de animales en las calles. Adopciones bastante bajo, rescates a tope, pese a que nosotros tenemos con falencias físicas, enfermedades, lo que sea, tenemos que levantarnos de la cama a seguir rescatando. Hay pedidos de ayuda increíbles. Ustedes no se imaginan este año todos los horreros que hemos tenido que ver, que vivir y con muy poquísima ayuda. También el tema de que mucha gente se ha quedado sin empleo, el tema de que se ha aumentado muchísimo el valor económico de lo que cuesta un paquete de comida para perros, pues, también ha hecho que la gente ya no done o done lo que bien puede. Entonces, no estamos abastecidos, estamos con crisis alimentaria en absolutamente todos los albergues. Qué fuerte. Muy fuerte, estamos aguantando el día. Ustedes saben que muy poca es la cantidad de empresa privada o pública que nos ayuda, es casi nulo. Entonces, por eso estamos pidiendo el apoyo solidario de la comunidad, ¿no? Claro que sí. Y todos podemos apoyar de una manera increíble este día, sábado 17, que se va a realizar, pues, un evento único justamente en las instalaciones de Inca Burger de la Gaspar de Villarroel. De 2 a 9 de la noche, déjeme decirle, lo que va a encontrar usted en este evento es concurso al mejor disfraz retro, tanto de humanos como para nuestras mascotitas, magia para niños y adultos. Danzas de la India y Polinesia, bandas de rock y el mejor tributo a la época dorada, obviamente, de la música. Ahí está. Va a estar sensacional, ¿no? ¿Cómo ha sido este apoyo, pues, justamente de esta empresa que está prestando, pues, sus instalaciones para hacer este evento? Bueno, yo le agradezco, cada año ellos nos brindan el espacio, nos brindan este apoyo, porque de caso contrario es muy complejo sacar los permisos, por decirles en algún parque o que otra empresa nos quiera ayudar. Es muy complejo, muy difícil, técnicamente no lo hay, son ellos los únicos que nos disponen este espacio. Asimismo, pues, estamos entre todos tratando, como ven, de hacer un evento lindo, que la gente se vaya a divertir. Sí, está el Gonzalito Albán, que muchos le conocen, que es de perritos sobre ruedas, que él tiene muchos perritos de discapacidad. Y él va a estar al frente como DJ, vamos a tener una fiesta de nuestro increíble para que vayan todo el día ustedes disfrazados, pueden llevar sus donaciones de lo que ustedes quieran. Exacto, hablemos de las donaciones, las donaciones ustedes pueden hacerlas de alimento húmedo, verdad, o embalanceado para perros, gatos y aves, alimento medicado, para perritos diabéticos, medicación para enfermedades gastrointestinales, avena, arroz, atún, sardinas, útiles de acebo y limpieza, que también es necesario, útiles de enfermería, medicinas, casitas, platos, herramientas, sábanas, cobijas, todo lo que crean que nos puede servir, pues, es bienvenida esta ayuda. Y también si hacen las donaciones en efectivo, también son bien recibidas en transferencia, cheque lo que quieran, ¿no? Sí, ese día también vamos a estar con un cepito, entonces pueden acercarse, vamos a estar ahí, pues, con todo el corazón dándolo todo, igual a todos los artistas que están en escena, danzas parimbar, danzas matajari, está el mago Juan Pablo, están mis queridos amigos de la banda Pepelepú, y bueno, seguirán surgiendo más sorpresas. Y bueno, también tenemos ya la coronación del rey, la reina peludo de Quito, porque aquí hay rey, entonces también está la coronación. Qué lindo, mi André. Así que hay mucha diversión hasta la noche, pueden acercarse, aquí no hay pretextos, es que yo solo salgo en la mañana, o solo salgo en la tarde. De dos a nueve, ¿ah? Es todo un horario extendido en el que ustedes pueden acercarse a donar lo que puedan, desde una librita de comida, un dólar, una sábana que tal vez ustedes no la usen, eso ya no sirve a nosotros. Claro que sí, mis chicos, ahí está entonces, a colaborar, a dar esa patita amiga, ¿verdad? A todos nuestros peluditos y a las fundaciones que hacen este extraordinario trabajo. Andréita, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo podemos hacer la ayuda para alguien que diga, bueno, no puedo ir al evento, pero lo que sí puedo hacer es donar desde mi casa? Sí, nosotros también podemos ir a sus casas, si ustedes no pueden acercarse, no tienen cómo transferir, pues nos escriben al 098-771-3558, que es el WhatsApp directo donde les vamos a estar atendiendo, o en todas las redes, nosotros estamos como Aulia Ecuador, en Facebook, Aulia Ecuador, en TikTok y en Instagram nos encuentran como Aulia S. Maravilloso, ahí están mis chicos, a todos ayudar y a disfrutar de un evento realmente único, de paso, pues se distraen y además que es pet friendly, van y sacando a su mascotita a dar un paseíto, a que probablemente pueda ganar, y de paso estamos ayudando. Gracias Andréita por habernos acompañado en esta mañana, ¿y cómo se llamaba nuestra invitada de hoy? Ella se llama Hershey, ella a muy temprana edad pues sufrió mucho, le apalearon, como ustedes podrán ver, perdió un ojito, bueno, eso no le quita nada para ser traviesa, para ser divertida, no la han querido adoptar hasta ahora, entonces les invito también a eso, no discriminemos, adoptemos un animalito no porque le falta un ojo, está menos en nada, es muy cariñosa, duerme conmigo, es súper linda, es súper suave con los niños, y así tenemos con las organizaciones que nos hemos unido, 500 peluditos esperando por ustedes. Así es mis chicos, ayudar entonces y nosotros hacemos una pausa comercial, ya venimos con más de Enciende Tus Mañanas.